La futa que va arriba, sí señor, se define la décima octava edición de Libertad o Muerte. Rural, la radio líder en hipismo. Esas mañanas de domingo que son diferentes para todos. Los que amamos el deporte del caballo y al raíz. El que le gusta escuchar, el que le gusta mirar. Los que tenemos la responsabilidad de contarles para mucho más. Los que van encima de los pingos, ¿quién no amanece un domingo siendo protagonista con la ilusión de que la cuadriculada le caiga en el a** para su pingo y hoy? Y hoy es la gente de Cristiano, hoy es la parcería de Tori, hoy es Antonio con una choqueada espectacular, con una jeje. Con la chiquita que lleva bien en alto el prestigio del club social, la paloma de Durazno. Se lo va a llevar la gente de Durazno, se lo va a llevar la gente de Cristiano. Una choqueada perfecta para que la naranja, para que la naranja de Durazno saboree hoy la miel del triunfo. ¡Toma para la chiquita! ¡Toma para Cristiano! ¡Toma para Cristiano! ¡Tiene dueño la edición 38 del libertad o muerte! Llegaron al Nicoballe, desde la capital del caballo a la capital de la naranja, a la catedral del caballo. Desde el fondo de Durazno, a lo más alto de la Cuchilla Grande, acá en los Nicoballe, donde el tren lo hizo fuerte, donde dejó de pasar el tren, pero se siguió andando a caballo. De ese de la paloma, que perdió la naranja, pero que ganó el puente, para que un pueblo vuelva a resucitar. Para que una calle con bitumen, deje el polvillo ese imponente otra vez afuera. De la paloma, del fondo de Durazno, a lo más alto de la Cuchilla. De la paloma a Nicoballe, de la capital de la naranja, a la catedral del caballo. Ganó Cristiano, ganó muy bien, y la chiquita fue naranja. Gracias por ver el video.